Bueno, estamos muy contentos. Este fin de semana participó la escuela en diferentes actividades deportivas en Colombia. Estuvimos en Gladiadores con la Selección Dora de Motociclismo, unos niños de la escuela. Nos fue supremamente bien. Fueron cuatro pilotos. Estuvo Salomé Hernández, estuvo Cometa, estuvo Tomás, estuvo Juan Alejandro. Nos fue muy bien. Estamos muy contentos con los resultados. Tomás quedó primero en la categoría y primero en emperadores. Los otros estuvieron en la cuarta posición. Alejandro también quedó de tercero. Entonces, muy contentos con la participación. Representación de la Adorada Caldas en Gladiadores, que es una carrera muy importante. Totalmente felices. Es un evento muy importante y tenemos ya pilotos que están participando en este certamen. Es muy bacano porque ya conocen la Adorada, ya saben que son de la Adorada, conocen la escuela, conocen el club. Entonces, es muy bonito que se escuche el nombre del municipio en todos estos deportes. Yo estuve en el campeonato departamental del Tolima. Estuvimos en Chaparral. Logramos la primera posición en la categoría. La mejor vuelta también en la categoría. Entonces, muy contentos con el desarrollo que hemos tenido en la escuela. Todo esto es fruto de todo lo que hemos estado entrenando, trabajando. Gracias a los patrocinadores, a la alcaldía que nos está ayudando, a la sala de GoFeed, a Ingrid. Entonces, esto es un conjunto de todos estos resultados que vienen a la Adorada. Cada ocho días que traemos trofeos es gracias a todas las personas que aportan ese granito de arena. Ustedes como medios de comunicación también que nos ayudan a difundir todos estos logros. Miguel Ángel Escobar también estuvo en Remedios Antioquia, donde logró una primera posición en la categoría 200 novatos. En la primera manga, en la segunda se varó, pero estamos muy contentos de todo esto. Un mensaje para todos es que el deporte es salud, es vida. Y mira que todo lo que hemos estado logrando con deporte, vamos granito a granito, pasito a pasito, aportándole a la comunidad, al municipio. Entonces, estamos muy felices con todo lo que estamos viviendo ahora con la escuela de motociclismo.